Dios, ¿qué haré? Osan nunca me perdonará por esto. Bienvenida, señora Dilara. Muchas gracias, Emine. Osan está allá abajo. No, señora, no ha llegado. Bien, ¿Kansu está en su dormitorio? Kansu tampoco está aquí. Dijo que llegaría tarde. Gracias, puede retirarse. Aló, Harun. Solo quería escuchar tu bella voz, mi amor. Quería saber si estabas bien, eso es todo. Gracias por preocuparte. ¿Pudiste conversar con Osan? No, porque no ha llegado a casa. Lo estoy llamando, pero no responde.